Muy buenas, soy IvánBJ98 y en este vídeo vamos a seguir nuestra serie de pasarse a la liga con un solo Pokémon. El Pokémon de hoy va a ser Combasken. Bueno, todos sabéis quién es Combasken, la evolución de Torchic, pre-evolución de Blaziken, está ahí en la segunda fase evolutiva. Bueno, buen Pokémon, la verdad, para pasarse a la liga, no es el más fácil, tampoco es el más difícil, pero está bien. Se puede jugar con este personaje. Como visteis en el anterior reto, Torchic era, eso es imposible, eso sí que es imposible, eso no tiene ningún arreglo. Me arreglo, es muy difícil, pasas a la liga con Torchic, es prácticamente imposible, yo lo tipo en imposible. Y pues nada, pero con Combasken la historia cambia un poquito, este es un poquito mejor, la verdad, bastante mejor de hecho. Bueno, las stats, más llamas, como sabéis, nos va a dar igual, porque no tenemos ningún ataque de tipo fuego. ¿Por qué no tengo ningún ataque de tipo fuego? Porque como veis, las estadísticas, le puse todo el ataque y vamos a ir así, básicamente, todo el ataque. Los ataques, pues, todos son físicos, cuchillada, picotazo, avalancha, gancho alto, picotazo un poco por, pues no sé, lo dejé aquí, pues oye, ya aquí está. A lo mejor me podría haber puesto algo para ayudarme a los, a, contra los de tipo agua, pero vais a ver que no hace falta, la verdad. No, no es una cosa que tengamos que, que lamentarnos. Y bueno, básicamente, vamos a ir a jugar con gancho alto. Gancho alto es un muy buen ataque, que más potencia tiene de todos estos. La avalancha la usaremos también, en algunas ocasiones, pero el principal es gancho alto. Y cuchillada lo usaremos muy poco, pero los demás, bueno, picotazo es el que menos vamos a usar. Bueno, objetos, como siempre, llevamos ataques, algunas defensas para la de dragón. Especiales no nos va a hacer falta, velocidad por si acaso, y precisión sí que nos vamos a tirar alguno, porque gancho alto y avalancha no tienen 100 de precisión. Entonces, para querer asegurar, vamos a tirar un poco de eso. Y bueno, llevo éthers, elixires máximos, que imagino que los tiraré todos, los usaré todos. Y llevamos aquí dos zanamas. No he probado una cosa, como veis, tengo... vale, nada, terremoto no se puede. ¿Por qué tienes cinco terremotos? Bueno, pues si quieres saber eso, vete a mi vídeo de cómo farmear en Pokémon Esmeralda, y ahí lo sabrás. Pero bueno, de momento, vamos a empezar este reto. Vais a ver que... Este alto mando... Bueno, es que no hace falta, creo que ni que decir que te lo puedes hacer muy fácil. Vamos a tirarnos precisiones. Oye. Vale, normalmente... Vale, normalmente me tira un doble filo. Iba a decir. Y ahora tenemos que tirar ganchos... Ahora vamos con ganchos altos y ya está. No hace falta que nos tiramos ni ataque X, ni nada. O sea, este Pokémon es tan bueno que... Para este nivel... No hace falta que hagamos nada más. Vaya, se ha quedado uno. Para esto, uso... Picotazo. Bueno, voy a ser cuchillada. Da igual. Realmente da igual. Cuchillada, picotazo... Simplemente para quitarle un poquito de vida. Creo que este tampoco se muere. Este se ha quedado más vida, de hecho. Joder. Nos ha dejado... Nos ha dejado difusos, eh. No me esperaba eso, pero bueno. Lo aguantamos fácil. Ganchos altos. Y el siguiente se va a comer también uno. En Cactun te vas a comer una muy buena también. Sí, señor. Ole. Bueno. Habéis visto, barrida fácil. Sin problema. Tipo siniestro, pues tenemos el Stab y todo. O sea que... Los de tipo lucha en general, para este... Para esta... Para esta liga. Para este... De esta generación. Son muy buenos. Porque... Tienen Stab contra el siniestro y contra el hielo. Y contra el hielo... Eh... Te lo... Vais a ver que también me lo voy a ir barriendo. Vale. Estrategia contra... Contra tipo fantasma. Vale. Os la voy a decir. Vamos a ir... A ataques. Vale. Y... Voy a tirar una de precisión. Porque no quiero fallarme las avalanchas. Como veis, se está bogeando con protecciones. Pues yo estoy aprovechando y dándome todos los ataques que pueda. Creo que ya está bien. Y ahora me voy a tirar las avalanchas. Porque lo quiero matar de una. No quiero que me haga otras cosas. Entonces, pues... Vais a ver... Que soy más rápido que él. Soy más fuerte. Eh... Nada. Lo pasamos... Este alto mando también... Sin ningún tipo de problema. Bueno. Hay un tipo de problema. Que es que me quedo sin avalanchas. Pero... Eh... No pasa nada. Porque las avalanchas... Para el siguiente combate... No nos van a hacer falta. Vale. Pasamos al siguiente. Eh... No hemos perdido vida. Como veis, no vamos a usar muchas porciones. He usado una de momento. Pero vais a ver que no es... No hacen falta muchas porciones. Para el último... Para Pluvio sí. Para Pluvio sí, obviamente. Porque... Claro. Tengo... Pierdo por todas las. Vale. Pluvio es una perdición. Si llevas un tipo fuego, Pluvio es tu perdición. No puedes hacer nada. Eh... Bueno. Vamos a tirarnos un ataque. Vaya. Nos ha paralizado. Pues mira. No me voy a tirar ni restaurar todo. Me voy a tirar un cura total. Fíjate. Oh. Pues mira. Me voy a tirar un restaurar todo. Pero antes me voy a tirar ataques. Y me voy a tirar también en velocidad. Porque creo que Gleili. Los Gleilis son más rápidos que nosotros. Vale. Ahora imagino que... Que se tiraran un granizo. Vale. Pues ya está. Pues nada, chicos. Ya... Ahora es cuestión de tirar ganchos altos. Y... Cuestión de que... Pues nada. De que se embalan. No... Tipo hielo. Pierde contra... Contra la lucha. Pero vamos... Estrepitosamente. Y es que aparte... Gancho alto. Es muy buen ataque. Y le hemos metido precisión. O sea que no vamos a fallar. Le vamos a reventar. Y vamos a atacar antes que ellos. Es el sueño de cada... De los one shots. Como veis. No... No están haciendo nada ante nosotros. Bueno. Nos hemos quedado sin pps de gancho alto. Eso es verdad. Pero... Os digo que... No nos van a hacer falta para este combate. Vamos a ver como vamos de pps. Por cierto. Vale. Avalancha sí que tenemos que recuperarlos. Avalancha le voy a meter una valla zanama. Como veis. Picotazo no lo he usado. Picotazo está de... De bulto. No me sale la palabra. Realmente no... No nos hace falta. Picotazo. Vamos a guardar aquí. Por si acaso perdemos. Pero no creo que perdamos. Esto lo hago. Lo de guardar. Porque si no el vídeo se me hace muy largo. O sea. Podría repartirlo. Pero es que si no el vídeo se hace larguísimo. Y yo que sé. Hacer otra cosa. Hacer otra vez otra cosa que ya he hecho. No... No... No tiene gracia. Vale. Nos vamos a tirar aquí. Una defensa. Protección. Vale. Me voy a tirar varias protecciones especiales. Porque no quiero que me... Que me baje mucho. La vida. Ni la velocidad. Aquí me voy a tirar ya ataques. Una precisión. Vale. Neblina se acaba. Voy a tirar otra neblina. Y me voy a tirar... Me voy a potenciar el ataque. Creo que ya está bien potenciado. Quiero guardarme esas seis para... Para el siguiente... Para Pluvio me los quiero guardar. Sí. Vale. Cuchillada. Es que... Claro que... Vale. Me baja la velocidad. Qué cabrón. Pues voy a subirme la yo. Joder. Oye. Bueno. Esto como pasa. Como veis. Siempre te va a bajar la velocidad. Es increíble. Yo no lo explico. Me he tirado una protección también. Pero... Vamos. Es que no... No lo explico. La verdad. No... No me cabe en la cabeza. Que... Me baja la velocidad. Me he tirado un ataque más. Porque los quiero guasotear. La verdad. Venga. Cuchillada. Lo matamos. Flygon va a tirarme un terremoto. No sé si me puede matar. Creo que no. Oh. Mira. Me he tirado un drago lento. Vale. Ahora se va a tirar. Es que tengo que matar el ataque. Venga. Cuchillada. Uf. Me he atacado antes, eh. No me gusta. Que es ser tan lento. Vale. Altaria. Bueno. Flygon. No es tan rápido. O sea. Flygon es más rápido que Altaria. Y creo que puedo atacar antes. Perfecto. Me ha salido redondísimo la jugada. Vale. Kindra. Kindra no sé si lo mato, eh. Kindra me lo tengo que jugar. Porque de un sub me mata él. Vale. 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 Y Salamence. Salamence no sé si es más rápido que él. Pero creo que de un dragón lento no me puede matar. O voy a asegurar. Voy a asegurar. Voy a tener una equipación. Garra dragón. Hostia. Me quita, eh. Me quita. Me la voy a jugar. Me salió mal. Bueno. No pasa nada. Eh. Gajes del oficio. Vamos a seguir nosotros. Protección especial. Es que, buah. Me lleva muy pocos ataques, eh. Cago en la de hostia. A ver. Me voy a tirar cuatro. Me quiero quedar con cinco. Vale. Ya está. No me voy a tirar más ataques. De hecho, me voy a tirar directos. Sí. Directo me tira aquí timidín. Debrina se me ha acabado. Voy a tirarme defensas. Dos. Tampoco muchas. Y velocidad. Que quiero correr más que él. Vale. Ahora cuchilladas. Voy a buscar los críticos. Perfecto. Eso tiene que ir saliendo. Los críticos tienen que ir saliendo. Venga. Otro crítico. Vaya. Cuchillada. Lo bueno es que me voy curando mientras. Picotazo para no gastar de cuchillada. Ahora vamos a tirar una avalancha. Y lo vamos a matar. Muy bien. Kindra. Kindra ha caído en cuchillada. ¿Cómo que no? La de antes ha caído. La de antes ha caído con una cuchillada. ¿Por qué no cae ahora? Bueno. Tengo que ir a apurar con los ataques. Tengo que tirarlos todos, macho. Es que no quiero tirarlos todos. Porque me quedo con tres solo para. Bueno. Con tres me los hago. Los de agua no tienen mucha defensa física. Vale. Tiramos ataques aquí. Me hace crítico. Vaya. Perfecto. Bien. Voy a ir a quedarme con cuatro. Me voy a tirar cinco. A ver si. Si con cinco. Ahí. Se me acababa la neblina. Y no me he tirado. La neblina. Venga. Vamos. Vamos a tope. Vamos a tirar a dos velocidades. Vale. Y una defensa. Un directo. Por si acaso. Vale. Ahora ya hay que atacar a tope. Vale. Protección. Muy bien. Mientras nos vamos curando con restos. Cuchillada. Para dragón. Joder. Vale. Vamos a tirarnos otra defensa. Por si acaso. Me gusta asegurar. Me gusta asegurar. Venga. Cuchillada. Y nos va a bajar la velocidad, tío. Esto es increíble, macho. Es que. No tenemos suerte para absolutamente nada. Mata. Venga. Picotazo y lo matamos. Vale. Vale. Flygon de un torremoto no nos mata. Y nuestro de un cuchillada puede. Vale. Altaria. Altaria lo matamos de una avalancha. Vale. Esto ya va rodadísimo. Kindra lo matamos de una cuchillada. Seguro. Cien por cien. Oye. Oye. Esto. No sé. Esto es una broma. O que me está pasando aquí ahora. Me está quedando a uno de vida. Se ha quedado a uno de vida la Kindra otra vez. Bueno. Pues no sé. Vamos a tirar todo lo que podamos. Vamos a ir a tope con los ataques. Ya. Que si no. No puedo ganar. Venga. Vamos a tirar ataques. Venga. Voy a quedar a tres ataques. No me gusta nada esto. Pero bueno. Vale. Se me agota neblina. Protección. Pues no sé. Sería pedante con lo que digo. Pero es que en los ensayos siempre me sale todo rodado. Me sale todo muy bien. Genial. Empiezo a grabar. Me matan siempre. Vale. Se me agota neblina. Voy a ir a cuchilladas. Y a one shotear. Es que ya no sé. Es la única manera de ganar así. Sí. Ahora me sale crítico. Ahora que voy a asegurar. Me están saliendo críticos. Vale. Gracias. Pablo Casado. Vamos con cuchillada. Y a Salames. Pues nada. Le van a caer las rocas en la cabeza. Y lo voy a matar. No me tira ni un precisión. Es que voy sobradísimo. Macho. Vale. Evolucionar. Pues no queremos evolucionarlo. Obviamente. Y. No. Lo cargamos. Claro. Es que ya. Es la única manera de cargármelo. Porque no me va a salir otra cosa. Vale. El elixir máximo. Se lo echamos. Está full de vida. Como veis. A punto de subir. Pero bueno. Vamos a guardar. Por si acaso. No os trolea la partida otra vez. Y os voy a enseñar. Mi estrategia que voy a llevar. Vale. Estrategia. Hay que jugar con el salpicar de Wailord. Vale. A que nos quite poco el salpicar de Wailord. Lo que voy a hacer. Como soy más rápido que él. Le voy a meter un gancho alto. Vale. Lo voy a mojar a mitad de vida. Y ahora vas a usar el salpicar. No me va a matar. Oye. Es que es lo que estoy diciendo. O sea. Yo esto lo hago. Y no grabo. Y me lo hago fácil tío. Es increíble. O sea. Me tengo ya la estrategia en mi cabeza. Pero es que es grabar. Pum. Vale. Vale. Gracias por darme la razón. Ahora va a usar otro ataque que no se va a salpicar. Y no me va a matar. Me voy a quedar con mucha vida. De hecho. Ventisca por ejemplo. ¿Ves? No me hace mucho. Y ahora le meto una cuchillada. Lo dejo muy poco de vida. Y su salpicar no me quita mucho. Y aquí me da rienda suelta para tirarme un ataque. Y ese tira un restaurador todo. Vale. Perfecto. Ahora le voy a usar yo un gancho alto. Y con su siguiente ataque no me va a matar. Salpicar. Vale. Lo dejo a poco de vida. Que su salpicar me quita poco. Y yo me recupero. Doble filo. Doble filo. Me quita bastante. Eso siempre se da. Pero creo que no me mata. Vale. Salpicar me mata menos. Me voy a curar porque quiero asegurar. No quiero perder otra vez. Salpicar. Nada. Pues me voy a tirar todos los ataques. Vaya. No me ha dejado tiempo a hacer nada más. Vale. Pues ahora tenemos que confiar en darlo todo. Gancho alto. Lo voy a matar. Vale. Viscash. Viscash. Me puede matar de varias formas. Pero si le doy gancho alto lo mato. Milotic. Venga. Milotic tiene que caer también. Vale. 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 Cae. Tentacruel. Tentacruel es el más jodido. Tentacruel. Me puede meter un ídolo bomba y matarme. No puedo meterle. Y creo que corre más que nosotros. Sí. Vale. Nos ha jodido. El mismo. O sea. El puto guay nos ha roto la partida. Porque se ha matado con su doble filo. Y nos ha molestado ahí bastante. Vale. Usamos la misma estrategia. Gancho alto. Lo dejamos a mitad de vida. Su salpicar no nos va a matar. Perfecto. Tiramos hiper poción. No nos va a tirar un salpicar. Doble filo. Perfecto. Aquí una cuchillada. Salpicar no nos quita nada. Porque está muy bajo de vida. Nos tiramos ahora un ataque X. Él se restaura. Bastante vida. De hecho. Gancho alto. No nos mata con un salpicar. O con lo que se vaya a tirar. Perfecto. Pero nos puede matar con un doble filo. Hay que tener cuidado. Así que hiper poción. Doble filo. Vale. Nos tiramos un ataque X. Salpicar. No nos va a quitar mucho. Nos tiramos una velocidad. Me voy a tirar una velocidad mejor. Salpicar. Vale. Me tiro un restaurar todo. No. Unión de proporción. No. Usé doble filo. Vale. Se ha quedado uno de vida. Muchísima suerte aquí. Venga. Ataque X. Doble filo. Se va a matar. Vale. Vale. Perfecto. 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 No se está saliendo redondo. Vale. Ahora un gancho alto. Ahora no hay que fallar. Vale. Buiscas. Vale. Gancho alto. Y al carrer. Como veis el que nos da problemas es el tentacruel. El tentacruel ese no me gusta un pelo. Vale. Gancho alto lo matamos. Y es súper rápido el tío. El puto tentacruel. Súper bueno. Cuchillado lo matamos. Se ha quedado uno de vida. Uy. No puede ser. No. Por un PS. Creo que con 12 de vida. Si que sobrevivía eh. Joder. Puto bomba lodo tío. Increíble. Que cabrón eh. Nos lo está complicando tío. El tentacruel. Es que yo os lo digo en serio. Tentacruel. No existió. En mis grabaciones. O sea. En. En mis ensayos tentacruel no existió. Aquí. Es una bestia. O sea. Es absolutamente una bestia. Vale. Tiramos un cuchillada. Lo dejamos. Poco de vida. Se va a tirar un restaurar todo. Nosotros un ataque. Ganchito. Pues al picar no nos va a quitar mucho. Uff. Joder. Por poco nos mata eh. Vale. Perpocción. Doble filo. Perfecto. Vamos a tirarnos un ataque. Aquí. Salpicar no nos va a matar. No quiero que me tire doble filos. Voy a tirarme una preposición. Perfecto. Voy a tirarme una velocidad porque es que lo veo jodido. Vale. Creo que de un doble filo no me mata. Perfecto. Me quedo justo. Ahora el ludicolo. Ganchos altos. Hay que tirarle ganchitos. También estamos teniendo suerte de que los ganchos altos no están fallando. Que también tiene bastante precisión en verdad. O sea aunque no tenga 100 tiene prácticamente 100. Vale. Y ahora contestar con el que le hacemos. ¿Nos cubrimos de la bomba lodo? Vamos a cubrirnos de la bomba lodo. Hidrobomba. Me cago en la leche tío. Vale. No sé qué hacer eh. O sea aquí ya sí que me ha humillado. Ya no sé qué hacer. Estoy bastante confuso. Puedo intentar una cosa. Y es tirarle la avalancha. Porque la avalancha creo que tiene más. Vale. Avalancha tiene más potencia que cuchillada. A la siguiente. Voy a intentar tirarle la avalancha. Atenta cruel. Vale. Creo que lo he quitado más de lo normal eh. Con el salpicar. O sea con el gancho alto. Vamos a ir aquí manejando. Vale. Perfecto. Cuchillada. ¡Ostras! ¡Ostras! Se nos complica eh. Nada. Este intento lo hemos perdido ya. Yo creo. Claro. Claro. Bueno. Me salen los críticos cuando no quiero. Gracias. O sea gracias por todo. Está quedando esto más largo de lo que yo me esperaba. Pero bueno. Venga. Gancho alto. Vamos a picar. Me va a matar. Lo sabía. Es increíble. Esto es increíble de verdad. Eh bueno. Se puede hacer pero. A saber cuando. Cuando quiere el juego que me salga ¿sabes? O sea es que es increíble. Vale. Vale. Hiper poción. Siempre. Doble filo. No me mata. Le tiro una cuchillada. Salpicar. No. Me quita nada. Se va a curar. Me va a tirar yo un ataque. Y me culo también. Llego un gancho alto. Se salpicar me hace bastante pupa. Me tiro una hiper poción. Doble filo. Es que me podría tirar un defensa X en verdad. Me tiro un ataque. Salpicar. Perfecto. Hiper poción. Doble filo. Me tiro. Una velocidad. Para atacar antes. Salpicar. Perfecto. Con un doble filo no me mata. Vale. Muy bien. Sobre ruedas. Gancho alto. Perfecto. Ahora tengo que acertar todos los ganchos altos. Madre mía. Milotic. En este reto no me está dando. Problemas eh. Y en los de siempre me ha solido dar Milotic. Pero en este está un poco de actor secundario eh. Como habéis visto me lo he reventado con un gancho alto. Vamos. Con Baskin por favor. Mátalo. Ay dios mío que dices. No puede ser. Se queda uno de vida siempre. Se queda a uno de vida. Nos va. Voy a soñar con tentacruir esta noche. Os lo digo en serio que sueño con tentacruir esta noche. Joder. Joder. Me cago en todo eh. Es. No sé qué hacer. De verdad. No sé qué tengo que hacer. No sé si he tenido un golpe de suerte ya en las grabaciones o. Pero es que os lo digo en serio. No sé qué hacer. Yo sé que es. Es posible. Es posible pasarse a la liga eh. O sea con. Con. Con Baskin. Porque lo he hecho. O sea lo he hecho. No. No tiene más. Pero. Que. No sé. Vamos a ir intentando y ya está. Se nos va a quedar el vídeo más largo de la historia. Pero bueno. A lo que hay. Vale. Ventisca. Vale. Vale. Está bien que me tire ventiscas. Porque no me quitan nada. Y. Y él no se quita vida. Salpicar. No me va a quitar nada. Salpicar. Vale. Nos tiramos un ataque. Se restaura. Perfecto. Y ahora tiramos un gancho alto. Salpicar no me va a. Joder. Macho. Esto. Esto ya huele bastante. Esto huele bastante mal. Esto huele muy 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 mal. Creo que. Voy a hacer esta serie. Yo solo. Sin grabar ni nada. Porque es que si no. No. No me sale. Es que. Os lo digo en serio. No se que esta pasando ahora. Ahora me mata con el Salpicar. Es que es. No se. De verdad. Vamos a seguir intentándolo. Pero. Pero. No. No se. No se. No se. Me huele muy mal esto. Venga. Vale. Vale. Precución. Nos restauramos toda la vida. Doble filo. No tarda en tirarme los doble filos. Cuchillada. Salpicar. No me va a quitar nada. Y aquí le tiramos un ataque. Gancho alto. Uf. Lo hemos dejado muy bien de vida. Ahora tenemos que tirarnos. Una hiper poción. Doble filo. Otro ataque. Vamos a aplicar. Vale. Nos matará con un doble filo. Puede ser. Por eso me voy a curar. Salpicar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tú tiras salpicares. Creo que lo tenemos en una posición perfecta. Porque no va a tirar doble filo. Vale. Sí. Me callo. Porque. Soy un poco bocazo. Es la verdad. Gancho alto. Vale. Somos más rápidos que. Que Whiskars. Que Miloti. Y que todos. Pero no somos más rápidos que Tentacruel. Entonces es una putada. Pero bueno. Es que hay que tentar. Dar un poco la suerte. Que falle la venti. Que falle el hidrobomba. Es la única manera. De que. Yo creo que. Nos podemos pasar esto. Vamos a ir con cuchillada. Que por lo menos. Acerta. Es que da igual. Es que da absolutamente igual. Da. Igual lo que haga. Tentacruel. Es Jesucristo. Es lo más cerca. Jesucristo. Que he visto. Pero vamos. No. No tengo ninguna duda. Venga. Tiene un concha alto. Vamos a picar. Vamos a picar. Me mata. Ah. Un crítico. Tengo doble filo. Oye. Que guay. Que exquisito. Madre mía. Como ha entrado. Ventisca. Vale. Voy a matar. Un cuchillada. Salpicar. No me quita nada. Perfecto. Vale. Y ahora. Le tiro ataques. Y ahora. Pancho alto. Para que. Su salpicar. No me quite mucho. Oye. Un crítico. Le han salido dos críticos. Ya. ¿No? Lo que no me ha salido. No voy a salir a mi nunca. Porque. A este paso. Vamos. Vale. Perfecto. Me mata. Me mata con un doble filo. Si me lo tira. Me tiramos a picar. Perfecto. Ataque X. No me tires doble filo. Se ha quedado uno de vida. Tírame un salpicar ahora. Tírame un salpicar. Porque no quiero que me. No quiero que te mueras. Bueno. Vamos a rezar. Por favor. Tenta cruel. Falla tu hidrobomba. Por favor. Por lo que más quieras. Fallala. Fallala. Y te prometo que. Tu reto. Te lo hago al nivel uno. Si. Si quieres. Venga. Y no lo mato. Creo que se va a tirar. Se va a tirar algo. Para. Para curarse. ¿No? Venga. Hay que detentar al crítico. Venga. Al crítico. Por favor. No va. No va a salir. No va a salir el crítico. Venga. No. Hidrobomba me mata. No. Creo que. Voy a desmayarme. Lo digo en serio. Porque. No puedo más. Esto es la desesperación. Hecha ya en persona. He quedado de vida. Bueno. Por lo menos. Sus doble filos. No son críticos. Como siempre suele pasar. Creo que. Voy a tirarme. Oye. Bueno. Eso es culpa mía. En verdad. No pasa nada. De no haberme tirado. No haberle tirado. Un cuchillado. O eso. Pero bueno. También es culpa mía. Que de cuatro cuchilladas. No salga críticos. Gancho alto. Salpicar no me va a matar. Perfecto. Tiramos hiperpoción. Vale. A fallo una mentisca. Eso está muy bien. Cuchillada. Lo dejamos a nada de vida. Perfecto. Tiramos un ataque. Vale. Un gancho alto. Salpicar. Hiperpoción. Salpicar. No me va a matar. Joder. Es que me quita bastante aún así. Vale. Ataque X. Salpicar. No me mata. No me vas a matar. No me vas a matar aún. Doble filo. Vale. Puede aguantar otro doble filo. Quiero tener un ataque. Que. Joder. Como pegan esos eh. Pegan. Lo lindo. Venga. Hay poción. No te tires un doble filo cabrón. Que yo quería. Yo quería tirarme velocidades y directos y todas esas cosas. Para ganar al puto tentacruel de mierda. Pero no va a pasar. No va a pasar. Por favor tentacruel. Falla. Esa hidrobomba. Me cago en. Todo ya tío. Es que es increíble. Es que. Hasta que no me lo pase. Os lo juro. Voy a intentar una cosa. Porque me compré. ¿Dónde está? Casi. Casi. Es que. Este es. Es que también es una mierda tío. ¿Cómo no puedes aprender terremoto? ¿Quién no puede aprender terremoto? Todo el mundo puede aprender terremoto. Fuerza tiene más. Fuerza tiene más potencia que cuchillada. Vamos a probar este intento. A ir con fuerza. Lo malo. Que con. A Wailor lo puedo matar. Pero es que. También puedo matar a. A tentacruel así. Vamos a tirar el gancho alto. Salpicar. Me deja muy poca vida. Hiperpoción. Hiperpoción. Doble filo. Vale. Lo matamos con fuerza. Uh. Se queda muy poca vida. Vale. Genial. 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 Ataque X. Gancho alto. No me mata si me tira el salpicar o si me tira doble filo. Si me tira doble filo ahora sí me mata. Eso sí, verdad. Así que me voy a tirarme una proporción. Doble filo. Joder. Es que ¿qué hago ahora? Voy a tirarme una velocidad. Mira. Fíjate lo que te digo. Voy a priorizar antes al ataque. Uf. Salpicar. Vale. No me mata. Un doble filo no me mata. Vale. Voy a curarme. Voy a curarme. Me quiero curar. Por favor. Doble filo. Ah. Se va a morir. Qué pena. Bueno. Venga, 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 venga. Gancho alto. Whiskash. No tiene mucha defensa. Lo matamos. Uf. ¿Qué dices? No puede ser. Ay, Dios mío. De verdad. No hemos probado aún la fuerza. Quiero probar la fuerza. Quiero probarla. Venga. Quiero probarla. Bueno, podría haber quitado picotazo. Porque el picotazo no está haciendo una mierda. También os digo. Es que tengo que buscar el combo donde me puedo meter los tres ataques. Me puedo meter la velocidad. Pero es que no puedo. No puedo encontrarlo. No sé por qué, pero no me deja. Vale. Aquí no me va a matar. Está muy claro que no me va a matar. Venga, nos tiramos una hipopoción. Doble filo. Vale. Ahora. Fuerza. Lo mato, tío. No puede ser. Tengo que tirarle picotazo. No, bueno. Falla una avalancha. Me da igual. Bueno, una avalancha no me da igual. Pero me da un poco igual. Voy a dejar una cuchillada. Venga. Vamos. Gancho alto. ¿Lo matamos? No, no lo matamos. Obviamente. No quiero matarlo. Hiperpoción. Es que el puto doble filo, tío. Me toca mucho los cojones el doble filo ese, eh. Cuchilla dan. Vamos a picar. No me quita mucho. Vale. Vale. Ahora tenemos dos turnos que nos podemos meter un ataque y otro ataque. Bueno, no, no. Tenemos que pegarle. El salpicar ese no podemos dejarle que salpique a sus anchas. Vale. Ahora. Hiperpoción. Doble filo. Joder, con los doble filos, tío. Es que es increíble. Ataque. Vale. Me mata con doble filo. Si me lo tiro. Si me lo tira. Hiperpoción. Doble filo. No me mata. Vale. Un ataque. Salpicar. Perfecto. Perfecto. Nos podemos tirar velocidad ahora, eh. Doble filo. No me mata. Vale, 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 vale. Esta es nuestra oportunidad, eh. Tenemos que darlo todo aquí, ya. Venga. Gancho alto. Falla. O sea, no falla. Gancho alto. ¡No! ¡No me jodas! Un momento, guacho, 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 la verdad. Es que no me creo que esté tanto tiempo para pasarme la liga, tío. Con este puto bicho. Si a ti me lo ha pasado fácil. O sea, me lo ha pasado en... Os lo juro que me lo he pasado en un primer intento. No ha sido absolutamente nada difícil. No ha sido nada difícil. He llegado y he dicho, bueno, vamos a ver. Con Baskin. Voy a ir a... A ganchos altos. Me lo voy a cargar a todos y voy a ganar. Vale. Justo lo que no estoy haciendo. ¿Por qué? No te sé decir. La verdad. No te sé decir. La estrategia está clara. O sea, la estrategia se ve muy bien. No hace falta ni explicarla porque... Vaya. ¡Joder! ¡Eh! ¡Qué bien! Pues nada, Ludicolo. Venga, hijo mío. Mátame. Ya, claro. Me he tirado un ataque X, pero vamos. Me vas a matar con un surf. Porque no vas a fallar. Y... Y si... Y si creo que tengo suerte, me vas a dar un crítico. Así que para adelante. Claro. Es que ya no sé ni... Ni qué hacer. Venga. Nos tiramos hiperpociones. Y me congela. Y me congela. Dios, esto es increíble. Esto ya... Creo que es lo que me faltaba por ver. Que me congelase y todo. Con una puta ventisca de mierda, tío. Es que es increíble. Es... De verdad increíble. Me va a matar. No, no me va a matar. Vale, vale. Y se tira él también. Acabo de perder 20 turnos. Acabo de perder... Este combate mínimo. Vale. Voy a tirarme un ataque. Que voy a tener que ir a buscar... El crítico. Tanto contenta con él como... Con lo que sea. Vaya. Lo ha matado una cuchillada. Qué cosas. Me falla el gancho alto, tío. Si es que... Si es que ya... No sé ni qué hacer ya. Fíjate, lo voy a enseñar retroceso. Retroceso me va a dar la partida. Mark my words. Retroceso me da la partida. Retroceso es una MT que se puede conseguir fácil, eh. O sea, no tienes que gastarte nada. Y voy a ponerle fuerza también. Venga. Fuerza por... Picotazo o qué. Sí. Voy a ir full con retroceso. Voy a tirarle de primera retroceso. A ver cuánto le quito. Retroceso me dio la partida con... Con do trío, eh. Bueno, le quito una mierda. Me mata. Joder. No me quiere, tío. Este puto bicho de mierda. Ay, que cabrón. Voy a probar también otra cosa. A lo mejor no retroceso, pero fuerza. Así que quiero probar cuánto le quita. Se va a cambiar por kit picotazo. No. Perfecto. Vamos a ver cuánto le quita fuerza. Nada, no le quita una mierda, tío. Es increíble. Lo que más le quita cancho alto, obviamente. Pero bueno, aún así creo que se lo voy a dejar. De hecho creo que le quita más. Es que le puedo poner corpulencia. Voy a ponerle corpulencia. Vale, corpulencia creo que es un movimiento que puede aprender con basken simplemente subiendo de nivel. Voy a buscarlo. A mí me suena que podía aprenderlo subiendo de nivel. Corpulencia. Vamos a ver. A nivel 28. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no han prendido el mío? Que además me sube la defensa. Bueno, voy a enseñárselo. Al mío no me dejaba prendérselo, pero bueno. Vamos a ponérselo por picotazo porque picotazo no me está haciendo nada. Vamos a intentar así. A ver qué tal me sale la estrategia. En vez de tirarme ataques X, me tiro corpulencias. Aguanto los dobles filos y... Bueno, vamos a ver. ¡Ay, me fue! Oye, eso está bien, ¿eh? Oye, qué bien, ¿eh? Buah. Qué bueno. Vale, pues. ¿Dónde está corpulencia? Vamos a ponérselo. De hecho, es que yo quería prendérmelo, pero no sé por qué no me dejaba. Es que cuando me lo subí no... No sé, no sé, no sé. Vamos a guardar aquí porque quiero corpulencia. O sea... En vez de subirme solo el ataque, pues subo la defensa también. Vamos a ver. Fallaremos el gancho alto ahora. No, fallamos. Perfecto. Salpicar. Me matará. ¡Uh! Uno de vida. Madre mía. Doble filo. No me mata. Vale. Tiramos un cuchillada. No lo matamos. Salpicar. No nos mata. Vale. Se va a curar. Entonces nos tiramos un corpulencia. Y como aguantamos mejor los doble filos, me meto en un gancho alto. Y también aguantamos mejor salpicar. Salpicar no nos va a matar. Madre mía. No, pero casi. No, pero casi. Vale. Pulsión. Doble filo. Uf. Aguantamos muy bien, eh. Aguantamos muy, muy, muy bien. Salpicar. Vale. Y como hemos aguantado muy bien, podemos permitirnos hacer esto. Me cago en todo, tío. Es increíble. Es increíble, tío. Cuando crees que lo tienes... Un puto crítico, macho. Me cago en... Joder. Voy a seguir intentando... Salpicar no me mata. Le he quitado bastante, de hecho. Más de lo normal. Vale. Improporciones. Doble filo. Nada pasa nada. Nada pasa nada. Cuchillada no dejamos a nada de vida. Uf. Uno de vida, eh. Vale. Vale. Nos tiramos un corpulencia. Aguantamos mejor los dobles filos. Y aguantamos mejor... Y pegamos mejor. Ahora gancho alto. Lo dejamos titiritando. No, vamos a tirar otra corpulencia. Salpicar. No, nos mata. Nos quita. Vale. Salpicar nos quita 40, ¿sí? Pues tiramos hiproporciones. Doble filo no nos va a matar. Un corpulencia. Salpicar. No nos mata. Vale. Vamos a tirarnos un velocidad de X. Porque no quiero... No quiero problemas. Ventisca. No me congela. Corpulencia. Vale. Ventisca. No me congela tampoco. Vale. Salpicar nos quita 40, ¿eh? Así que... Podemos aguantar un salpicar. Uf. Falla la Ventisca. Vale. Nos tiramos más corpulencias. Vale, vale, vale. Estoy viendo la victoria, ¿eh? Estoy viendo la victoria. Si no sale un crítico... Vale, vale. No salen críticos. Cuchillada. Buah. No me he tirado... No me he tirado... No me he tirado precisiones, ¿eh? Uf. Vale, vale. Sale gancho alto. Joder. Ahora estoy tenso, ¿eh? Ahora estoy tenso. Gancho alto. Lo matamos, lo matamos. Venga, bien, 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 bien. Minuti, por favor, no falles el gancho. Por favor, no falles... Vale, vale, vale. Por favor, mátalo con cuchillada. Solo te pido eso. Matarlo con cuchillada. Vale. Ahora, Yaros. No falles el avalancha. Por favor. Solo te pido eso. No falles el avalancha. Sí. Al fin. Al fin. Por Dios. La clave era eso, tío. Me la meteré en la corpulencia. No sé por qué no... No le enseñé corpulencia. Es que... Creo que no... No me acuerdo de haberla... De que me saliese. La puta corpulencia, tío. Me cago en la leche. Lo fácil que ha sido la corpulencia, ¿eh? Menos mal que está de MT. Porque si no... Pero bueno, se considera un movimiento que se puede aprender. Porque lo puede aprender. Subiendo el nivel. Joder. Lo que me ha costado esta mierda, ¿eh? Al final se me han revesado. No sé si voy a cortarlo, ¿no? Imagino que sí. Porque 49 minutos de vídeo es una sugeración. Y bueno... Vaya que sea. Espero que os haya gustado el vídeo. Verme sufrir. Y nada. Agradeceros todo el apoyo. Todos los likes. Y... Me voy a tomar una tila o algo de eso. A tranquilizarme. Porque... Ha sido increíble. No... No me espero que... No me creo aún que me haya costado tanto, la verdad. Pero bueno. Lo he dicho. Dad un buen like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.